... Derribando mitos, podemos denominar esta sección de hoy, porque se ha dicho y se sigue diciendo mucho acerca de la incidencia de la carne. Hay una noticia que convalida, en este caso el Parlamento italiano, y esto se va a proyectar, no solamente la Unión Europea, entiendo yo, sino al mundo, han rechazado la carne artificial. Sí, bueno, los detractores de la carne no solamente dicen que la carne trae problemas nutricionales, sino que también hay un problema con la ecología, que el consumo de carne puede aumentar la huella de carbono, la huella hídrica. Los estudios realmente muy serios que se han hecho determinan que esto no es así. Y bueno, una de las alternativas que se plantea es la carne artificial. Pero bueno, la carne artificial, digamos, no puede cumplir nunca los requerimientos nutricionales de la carne natural que comemos habitualmente. La carne no es la suma de sus partes, sino hay que verla como una visión más global. La matriz donde están estos nutrientes en la carne es realmente importante. No es solamente un conjunto de nutrientes aisladamente, sino que hay que ver el conjunto en general. Hay una persecución constante. Yo recuerdo que muchos médicos incluso dicen que hay que consumir menos carne porque tiene alto el colesterol, influye sobre el colesterol y es muy peligroso que esto suceda. ¿Qué opinás? Y no es así. A la luz de las investigaciones recientes, el consumo de carne no se asocia a aumento de la enfermedad cardiovascular. El colesterol que tenemos en la sangre tampoco influye, está muy influenciado por el colesterol que uno come en la dieta. Así que colesterol en los alimentos no es sinónimo de colesterol en la sangre. Y por otro lado, el colesterol se ha demostrado que no es un factor de riesgo tan determinante como se pensaba antes. Antes siempre se pensaba que el colesterol era uno de los factores fundamentales, pero la evidencia científica dice que el colesterol aisladamente no es un factor determinante de enfermedad cardiovascular. El colesterol no está solo en la sangre, no flota solo. Está rodeado o viene en una especie de partículas que se llaman lipoproteínas y la calidad de esa lipoproteína es lo que determina si esa partícula puede generar enfermedad, enfermedad de los vasos sanguíneos. Y la calidad de esa partícula no depende de la cantidad de colesterol que tiene, sino de otros factores de inflamación, del estrés oxidativo y el consumo de carne, por ejemplo, mejora la calidad de esa partícula.